Soy el elixir, ven a beber de mí Soy el elixir, te voy a salvar de ti Voy a lavar tu sucia mente Besarás mis pies y serás diferente Soy el elixir, ven a beber de mí Soy el elixir, ven a beber de mí Soy elixir, ven a beber de mí